Los días van pasando, las horas ya van corriendo La vida se va volando y vivís con el sufrimiento Despertarte un día, ver lo que nunca querías Darte cuenta que la vida no es lo que uno imagina Hay que cambiar toda esta realidad Si todos nos unimos las murallas caerán Así que no te preguntes lo que todos te discuten La luz no se disminuye, sigue adelante y no dudes Y avanzar, no quedarse nunca atrás Porque las circunstancias nos van a querer tirar Este entro tiempo nos van a tomar en serio Sigamos de frente, nadie nos detiene, no pueden ponernos un freno En esta vida nada es color de rosa Si quieres avanzar tendrás que entender muchas cosas Hay gente que cree que a sus sueños le aporta Y lo único que hace es tirarlo por la borda Prefiero ser humilde que ser un ignorante Sé que busca forasteros solo para dispararle Cuando parta al cielo yo no voy a lamentarme Se va a ir el mensajero pero nunca el mensaje La realidad Si no la cambiamos y nada de nosotros ponemos algo Va a ser un juego que está muy mal jugado Y eso en esta vida nos va a querer atrapar Entonces veamos quién es el dispuesto a todo dejarlo Vamos a hacerlo claro ya, no nos escondamos El reloj está marcando la hora Vamos a levantarnos y demos lo que sea necesario Porque cuando uno está entrando La historia sabe que tiene que activar un cambio Se me ha caído el velo Distingo lo bueno y lo malo Si Cristo ha muerto de brazos abiertos No voy a quedarme de brazos cruzados Hay que cambiar Toda esta realidad Si todos nos unimos las murallas caerán Así que no te preguntes lo que todos te discuten La luz no se disminuye Seguí adelante y no dudes Y avanzar No quedarse nunca atrás Porque las circunstancias nos van a querer tirar Este entro tiempo Nos van a tomar en serio Sigamos de frente Nadie nos detiene No pueden ponernos un prelo Empezando por personas Que perdieron el tiempo Y ahora uno lo ve En las calles durmiendo Eso fue porque la persona No completó su sueño Lo atacó el ego Y a Cristo no dio agradecimiento Hoy la tentación Te daña como veneno Eso te perjudica a vos Y a todo el resto Gozabos que te ayudan Pero vos le tenés miedo Porque a lo bueno ya más malo Y a lo malo ya más bueno Yo sigo, prosigo Siempre firme a lo que digo Yo no me rindo, me exijo Si hace falta me obligo Para estar en integridad Para no hacer las cosas mal Yo quiero cambiar Voy a luchar por lo que quiero Hasta el final El tiempo llegó El cambio empezó Escucho la voz diciendo Pruebo en voz Comenzó el batallón Se hiciste temblor Edi me dio traslino Anunció Van a escucharnos No nos quedaremos callados Declaro que llegó el cambio Y no podrán pararnos Los días van pasando Las horas ya van corriendo La vida se va volando Y vivís con el sufrimiento Despertarte un día Ver lo que nunca querías Darte cuenta que la vida No es lo que uno imagina Hay que cambiar Toda esta realidad Si todos nos unimos Las murallas caerán Así que no te preguntes Lo que todos te discuten La luz no se disminuye Seguí adelante Y no dudes Y avanzar No quedarse nunca atrás Porque las circunstancias Nos van a querer tirar Este es nuestro tiempo Nos van a tomar en serio Sigamos de frente Nadie nos detiene No pueden ponernos un freno Hay que cambiar la realidad 180 No 일�o No No No